El 30%, casi uno de cada tres pesos que invierte hoy el alcalde, está destinado a fortalecer a los empresarios, a las empresarias, a los micronegocios, a los emprendedores de Barrios Unidos. Como ustedes, este año la Ciudad de Bogotá va a fortalecer a 24 mil personas. Quiero comprar un tablero interactivo donde tiene más de 12 mil contenidos de todas las áreas y que le ayude al más necesitado. Desde preescolar hasta básica y media, 11, e inclusive el adulto mayor. ¿Por qué? Porque aquí traen cantos, enseñan a escribir, enseñan a jugar. Yo no creía, porque como ser humano soy incrédula. Pero llegué a la alcaldía, me atendieron muy bien y aquí estoy, creyendo que sí se puede. Así que espero que se gocen este programa y espero que al finalizar del mismo, tengan más empleo, más ingresos, más ventas, mayores utilidades. ¡Gol!